¡Feliz padre de hoy! Bienvenidos a Watch Moyo Español. El día de hoy veremos nuestras elecciones de los peores casos de bandas que se disolvieron o perdieron su reputación debido a las acciones de un miembro deshonrado. Pero sabemos, si no intelectualmente, sabemos instintamente que esto es malo. Five Finger Death Punch Una de las bandas de heavy metal más exitosas de la década de 2010, Five Finger Death Punch, se vio manchada por las controvertidas acciones de su vocalista, Ivan Moody. Moody estuvo cerca de ser despedido de la banda a principios de la década de 2010, citando su trastorno por uso de alcohol y su posterior comportamiento errático en el escenario. Este comportamiento a menudo decepcionó a los fanáticos, como cuando interrumpió un concierto en Worcester afirmando falsamente que su madre estaba muriendo. En realidad estaba demasiado ebrio para seguir actuando. Moody también ha enfrentado varios problemas personales ilegales, como abusar continuamente de su exesposa, agredir a una azafata de vuelo y recibir órdenes de restricción de su propia madre y hermana. Afortunadamente, Moody actualmente no está usando sustancias y está intentando mejorar la reputación de la banda. Varios. Johnny Cray. Algunas personas son tan conflictivas que arruinan cada banda en la que están. O estuvieron. Ese es el caso del vocalista Johnny Cray. Ha sido objeto de muchas acusaciones y problemas con la ley. Por ejemplo, robó miles de dólares fingiendo vender una MacBook usada en Twitter para financiar su trastorno por abuso de sustancias. Posteriormente fue expulsado de Dance Gavin Dance y Marosa. El tiempo de Craig en la banda Slaves también estuvo marcado por la controversia, ya que varias mujeres, incluida su ex prometida, lo acusaron de agresión sexual. Esto llevó a que la banda fuera despedida de su sello discográfico. Cambiaron su nombre a Rain City Drive después de convertirse en la tercera banda en despedir a Craig en medio de un escándalo. Gorgoroth, Gold Varias bandas escandinavas de black metal están representadas en esta lista. El grupo noruego Gorgoroth ha enfrentado numerosos titulares negativos a lo largo de los años, muchos de ellos derivados de su ex vocalista, Gold. El verdadero nombre de Gorgoroth es Christian Spedal y ha estado en prisión al menos dos veces por agresión. La primera condena se dictó en 2002 y la siguiente en 2004. En este último incidente, Gorgoroth supuestamente mantuvo a su víctima prisionera y la maltrató durante largos periodos de tiempo mientras recogía su sangre en una taza. Gorgoroth La banda lanzó dos álbumes, pero se enfrentó a un gran obstáculo en 1997, cuando Ned White fue enviado a prisión por asesinato. En el verano de ese año, un hombre argelino gay llamado Joseph Ben Medor fue encontrado muerto en el parque Keylers de Gotemburgo. Los dos perpetradores fueron Ned White y otro músico de metal llamado Vlad, quienes supuestamente mataron al hombre debido a sus creencias homofóbicas. Cuando vas más profundo, algunas personas piensan que esto ha ido demasiado lejos. Ned White fue condenado a 10 años de prisión, pero fue puesto en libertad anticipada en 2004. Dissection lanzó un álbum más después de su liberación, pero se separaron definitivamente en 2006. Menos de dos meses después de su último concierto, Ned White se quitó la vida. Haidley Jacob Hoggard Haidley fue enormemente popular en su Canadá natal, con 9 éxitos entre los 10 primeros. Parte de este éxito se debió a su música, mientras que otra parte se debió a la popularidad del vocalista Jacob Hoggard, quien compitió en Canadian Idol en 2004. Sin embargo, la carrera de la banda llegó a un abrupto final en 2018, cuando varios miembros fueron acusados de conducta sexual indebida. Admitieron haber participado en ciertos clichés del rock and roll, pero negaron haber cometido algo ilegal. Desafortunadamente, no fue el caso de Hoggard, quien fue personalmente acusado de agresión sexual y sentenciado a 5 años de prisión. En medio de la controversia, Haidley fue despedido por su equipo de gestión y entró en un hiato indefinido. El juez también dijo al tribunal que, mientras que el 38 años no es más un rock star, perdiendo su carrera como cantante con la banda Haidley, como resultado de estas excesiones, creó que Hoggard todavía posee un riesgo en el futuro. Emperor Faust Regresamos al black metal noruego para la historia de Faust. Faust estuvo muy involucrado en la escena del black metal, escribiendo letras para Cyclone y tocando la batería en Emperor. Su álbum debut, In the Nightside Eclipse, fue lanzado en 1994 y es ampliamente considerado uno de los álbumes más influyentes del black metal en la historia. Desafortunadamente, Faust no estuvo presente para disfrutarlo. En 1992, Faust mató a un hombre gay llamado Magne Anderassen después de ser acosado. Más tarde confesó el asesinato y fue condenado a 14 años de prisión, de los cuales cumplió 9. Y mientras Emperor sigue siendo altamente respetado en la escena del black metal, el tiempo de Faust con la banda se considera un punto doloroso desafortunado. The Mamas and the Papas John Phillips Parte importante de la contracultura de finales de los años 60 de Mamas and the Papas lograron seis éxitos entre los diez primeros, incluyendo el multiplatino California Dreaming. La banda fue liderada por John Phillips, quien falleció en 2001 a los 65 años. Pero tanto su reputación como la de la banda sufrieron un gran golpe en 2009. Fue entonces cuando su hija Mackenzie reveló que ella y su padre tuvieron una relación inapropiada durante los años 70 y 80. Ella también afirma que Phillips la inyectó con diversas sustancias y puede haber incluso engendrado un hijo con ella. Pero ella recibió un aborto antes de que el niño naciera. Algunas personas, incluidas las exesposas de Phillips y la media hermana de Mackenzie, niegan las acusaciones. Otros, incluido el compañero de banda de Phillips, Denny Dorothy, han corroborado la historia. Mayhem Var Vickerness Mayhem fue enormemente influyente en la escena del black metal, pero infame por sus numerosos escándalos macabros. El punto de quiebre llegó después de que Var Vickerness, del aclamado proyecto en solitario Bursome, se uniera a la banda como bajista. Su relación volátil con Euronymous, nombre real Oisten Arseth, terminó con Vickerness asesinando al guitarrista durante un altercado el 10 de agosto de 1993. Uno de los mayores escándalos en la historia del black metal temporalmente separó Mayhem y llevó al asesino a prisión hasta 2009. Pero eso no es todo. Vickerness también tiene un historial de incendios de iglesia e ideología extremista, incluso fundando una organización neonazi mientras estaba en prisión. A pesar de la importancia cultural de su trabajo con Bursome y Mayhem, la música ya controvertida se ve aún más oscurecida por el nombre de Vickerness. Una de las bandas esenciales de metalcore, As A Lay Dying, ha sido nominada a un Grammy y sus álbumes An Ocean Between Us y The Powerless Rise alcanzaron los 10 primeros en el Billboard 200. Pero su producción disminuyó en la década de 2010 gracias a las acciones del vocalista Tim Lambessis. En mayo de 2013, Lambessis contrató a un sicario para matar a su exesposa, Megan Murphy. Afortunadamente para ella, este sicario era un oficial de policía encubierto y Lambessis fue arrestado por solicitar un asesinato. Se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión, pero solo cumplió dos y desde entonces ha regresado a la banda. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Lost Prophets Ian Watkins Lost Prophets estaba en una trayectoria ascendente hasta que el líder Ian Watkins lo arruinó todo. La banda tuvo un gran éxito en los años 2000, con dos sencillos entre los 10 primeros en el Reino Unido y más de 3 millones de álbumes vendidos. Y luego las terribles noticias estallaron. El mundo conoció la repugnante verdad sobre Watkins el 19 de diciembre de 2012, y aunque los cargos son demasiado horribles para relatar aquí, fueron suficientes para enviarlo a prisión por casi tres décadas. La banda emitió un comunicado distanciándose de Watkins y se disolvió oficialmente en octubre de 2013. En cuanto a Watkins, se declaró culpable y fue condenado a 29 años de prisión, con el juez afirmando que su historia se sumergió en nuevas profundidades de depravación. ¿Todavía escuchas estas bandas a pesar de la controversia? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.